No te voy a marcar en el calefón No tengo que escribir canciones de amor No ves que espero resucitar Mientras miras esos ojos de videotape Ya llega aquel examen de piel y mar Ya llegan las noticias cruzando el mar No ves que el mundo gira al revés Mientras miras esos ojos de videotape Este mundo exclamará por cierto en la aurícula que vi una vez Este mundo es verdad que siempre es mejor mirar a la pared Ya tienes las postales del paraguay Ya tienes las varijas sobre el diva Te miras Y el mundo gira al revés Mientras miras esos ojos de videotape Que este mundo exclamará por cierto en la aurícula que vi una vez Y este mundo te dirá que siempre es mejor mirar a la pared Que este mundo es mejor mirar a la pared Que este mundo es mejor mirar a la pared Que este mundo es mejor mirar a la pared Y este mundo es mejor mirar a la pared La pared Nos Momentamos Y el mundo es mejor mirar a la pared Gracias, Casilda. Gracias.